Ban, 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 ruego bum, 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 estalla el corazón Te dice ven, ven, ven Hace ban, ban, ruego bum, 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 estalla el corazón Aunque tú no lo creas eso suele ocurrir Más a menudo de lo que piensas El día que el amor decida ir a por ti Sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás Mejor relájate un poco y déjate llevar El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, ven, ven Hace ban, 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 ruego bum, 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 estalla el corazón Te dice ven, ven, ven Hace ban, 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 ruego bum, 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 estalla el corazón Por mucho que te escondas no te vas a librar Caldo temprano acabas cayendo Es un escalofrío, es un escalofrío que atraviesa tu piel Y cuando te das cuenta estás dentro Ya no querrás salir, se está tan bien aquí Y apenas echas de menos tu libertad El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Te dice ven, ven, ven Hace ban, 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 ruego bum, 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 estalla el corazón Te dice ven, ven, ven Hace ban, ban, ruego bum, 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 estalla el corazón Te dice ven, ven, ven Hace ban, 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 ruego bum, 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 estalla el corazón Te dice ven, ven, ven Hace ban, ban, ruego bum, 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 estalla el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!